Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Nos saluda Doña Rosita. Hoy les traigo este cuadro con un lugar secreto. Espero que te guste y si te gusta, suscríbete. Para este trabajo vamos a necesitar una muñeca. Le vamos a poner aceite de coco para que después sea más fácil poder sacar el trabajo. Le pondremos la masa estirada sobre la muñeca y la empezaremos a tallar con los dedos. Vamos a empezar a marcarle la figura en la masa desde abajo hacia arriba. Cuando la estemos amoldeando, te recomiendo que no lo hagas con mucha fuerza porque si no, te va a quedar pedazos con la masa más delgada y otro con pedazos más gruesos. Cuando empecemos a moldear la carita, la vamos a hacer de la siguiente manera, ayudándonos con una cuchara. Le vamos a marcar los ojos, la boca y la nariz. Para tallar la nariz, le vamos a dar pequeños golpes en la parte de atrás de la cuchara y los movimientos tienen que ser hacia arriba. Con los dedos le vamos a dar un pequeño pinisco en la punta de la nariz para poder respingarla un poco. Con la cuchara vamos a tallar la boca y los labios. Con los dedos le vamos a dar pequeños apretones en la barbilla para que sea más fina. Con la cuchara le tallaremos los ojos. Con la parte ancha de la cuchara, se la vamos a pasar por la carita para borrarle las marcas. Y por último, vamos a marcarle todo el contorno de la cara con la misma cuchara. Cuando la masa esté seca, vamos a sacar la figura de la muñeca, recortándola de la siguiente manera. Cuando ya tengamos la masa recortada, solamente nos queda sacarla de la muñeca. Te recomiendo que es mucho mejor hacer las manos aparte que junto con el cuerpo. Y para tallarla, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuerpo. Para tallarle los dedos, te recomiendo que uses algo con punta. Para unir el brazo a la muñeca, le tienes que poner entre medio del hombro un poco de masa moldeadora porcelana fría. Y darles pequeños golpes para que el brazo quede unido al cuerpo. Para taparles las uniones, solamente tienes que ponerle un poco de masa, pasándola con los dedos suavemente, y así se irán borrando las marcas. Con los dedos, le vamos a pasar un poco de agua para borrarles las líneas. Y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Para hacer el cuadro, yo utilicé un tablón de madera prensada. Y lo recorté de la siguiente manera. Para pegarle el pelo a la figura, este se lo vamos a pegar con pegamento de carpintero. Y se lo vamos a pegar hacia un lado, dándole el efecto como si hubiera viento. Para hacer nuestro lugar secreto en el cuadro, vamos a necesitar este pedazo de botella plástica. La vamos a recortar formando una tira. La pegaremos al cuadro con silicona caliente. Le pondremos la silicona en la parte de a los lados y en la parte de abajo, dejando la parte superior abierta. Con los dedos, tienes que apretarla un poco para que se pegue bien. Cuando ya esté pegada, la vamos a reforzar con más silicona. Para hacerles los relieves, yo utilicé esta pasta que es para taparles los hoyos en los muros. Pondremos la pasta en el cuadro y la estiraremos con una espátula. En mi caso, yo estoy utilizando una espátula de pastelero. También le vamos a poner la pasta sobre el plástico. Con la misma espátula, le estoy dando pequeños golpes para hacerle relieves. Si quieres hacerle a tu cuadro relieves más pronunciados, te recomiendo que utilices un pincel. En la parte superior del cuadro, le vamos a pasar el pincel, pero en redondo, como pintando nubes. Si quieres aprender más de cómo poder hacer relieves, te dejo en la cajita de información un video de mi amiga Graciela Germán, donde te explica cómo hacerlos. Y así vamos a formar el cuadro. En la parte de abajo, vamos a hacer relieves. En la parte de al medio, vamos a estucar plano. Y en la parte superior, vamos a hacer nubes. Para formar un poco más de relieve, voy a utilizar esta espátula con dientes. Y la voy a pasar suavemente por el trabajo. Para pintarla, voy a utilizar primero una pintura en spray de color negro. Se la voy a aplicar a una distancia como de 50 centímetros, porque no quiero el trabajo muy negro. Quiero que se vea tanto lo blanco como lo negro. Pintándola de esta manera, los relieves resaltan más. Para darle un poco de brillo, voy a utilizar la espátula con dientes. Una pintura de color plateado. Y la voy a aplicar de la misma manera que utilicé el spray negro. La mujer la pinté completamente de un color plateado espejo. En la espalda, la rellené con masa moldeadora. Y después le puse pegamento de carpintero para poder pegarla al cuadro. Para cubrir un poco la figura, le puse tres tiras de tela. Con pegamento voy a pegar estas hojas decorativas sobre el cuadro. Para darle un poco de efecto de hielo, le puse pegamento con un poco de brillantina transparente. Para poder colgar el cuadro, le puse un gancho en cada esquina. Y así queda el trabajo de hoy, amigos. Un cuadro con un lugar secreto. Yo le puse una luz y queda precioso. Espero que te haya gustado el trabajo de hoy. Y si te gustó, regálame un like. ¡Suscríbete al canal!